¡Suscríbete! Hoy etapa crono escalada, exigente y divertida a la vez. Pero antes de continuar me gustaría pediros que si no estáis suscritos al canal, que le deis al botón de suscribir. La etapa crono escalada de hoy, una etapa diferente a todo lo que había participado anteriormente, sobre todo por su formato, ya que son 26 kilómetros que teníamos que completar íntegros, lo único que los 15 kilómetros primeros eran los que contaban para clasificación. Teníamos la salida desde la Torre del Rey, salir por el arco de meta y gas a fondo. ¡Buen día! ¡Buen día! Juan, sales a las 28.40. ¿Qué te puede pasar? Gracias. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, salida. ¡Buen día! ¡Buen día! Primero por la playa, luego por una vía verde hasta buscar la primera subida. Ahí ha sido cuando he dicho, Johan, recuerda que estos son cuatro días. Ve rápido, pero ve con cabeza porque son cuatro días y si gastas mucho hoy, que encima las subidas no son lo tuyo, luego lo vas a pagar. Eso sí, cuando hemos coronado la primera subida y ya sabéis, bajada, buena bicicleta y algo de técnica. Bueno, pienso lo divertido. Bueno, pienso lo divertido. ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! Bueno, la felicidad dura poco. Cuando estás bajando rápido y encima estás en una etapa crono escalada, ya sabes que no va a durar demasiado. Pero bueno, he vuelto a poner el modo de inteligencia activo para poder afrontar la siguiente subida hasta que hemos llegado arriba a las antenas. ¡Buen día! ¡Buen día! Al final creo que han sido 54 minutos, alrededor de mitad clasificación Master 30. Yo que me pensaba que los Master 30 serían más fáciles, pero veo que el nivel es altísimo, la gente entrena muchísimo, la gente está muy fuerte. Pero esto no termina aquí, ya que cuando he llegado arriba eran los 15 kilómetros, los 15 kilómetros que cuentan para clasificación, aunque teníamos que completar el resto del recorrido. Y aquí es donde venía la parte divertida. ¡ Antes, yaensive! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! 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 ¡Adiós! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!